Charlin, usted nos tiene más información aquí en la Expo San Carlos. Compañeros, que viva México, así es. ¿Qué tal amigos de Costa Rica? Los saluda su amigo Juan Marcos Figueroa Figueroa. Tengo el placer de estar aquí en la Expo San Carlos y con Tele6, disfrutando esta noche de montas. ¿De qué parte de México? De Julián Tla Guerrero. Dígame una cosa, usted me dijo que llegó hoy a las 2 de la tarde, entonces, dígame que ha comido algo rico aquí en Costa Rica. Fíjese que para mí tengo muchos años de disfrutar la comida tica, me encanta el gallo quinto, el chicharrón, todo, o sea, yo soy mexicano, pero tengo... ¿Mexicano tico? Exactamente, ¿no? Pero a ver, a mí me da ir un dato muy importante y es que usted es el mismísimo hermano de Joan Sebastián, ¿es cierto? Es cierto, mire, tengo la fortuna de haber nacido a la par de mi hermano José Manuel. Para mí, Joan Sebastián, para ustedes, muchos años que hemos tenido el amor por Costa Rica y con, perdón, con mi amigo Cañero, mi hermano, de muchos años. Pero a mí dicen que la sangre jala, que uno todo lo hereda, échese una cancioncilla ahí. Ah, no, yo no, perdón, no, no. ¿Cómo que no? Si yo canto, la gente se va, hombre, ¿no? Dale, dale. Un tatuaje de tus besos llevo en todo. Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. ¡Ay, Silas, un aplauso! ¡Muy bien! ¡A mí me gusta! Mándale un saludo a todos los chicos. Bueno, antes que nada, bendiciones a la distancia para toda la gente de Costa Rica, por todo el cariño, por todo el amor que han desbordado hacia mi familia. Un saludo a Maribel, que está en México con su dolor, pero la vida continúa y hay que salir adelante. Esto es en pro de la vida y recordando a las personas en su momento, cuando estuvieron, es la mejor forma de honrarlos. Bueno, nosotros también lo apoyamos y le damos todo nuestro cariño aquí desde Costa Rica. Muy agradecido. Excelente tarde. Eso, seguimos con ustedes, muchachos. Muchas gracias, Charlene.